Antes de empezar esta funa, porque es una funa muy funable, y tengo que decir que fue lo que pasó en ese momento, bueno lo que pasó es que Mila en directo, había dicho algo de ángeles o lo tengo en mi comunidad, o también el vídeo de Mila en la descripción o comentario fijado, bueno lo que pasó es que le dije a mis amigos que hicieron una funa para Mila, porque la verdad es que nadie se lo perdonaría, bueno yo si lo perdonaría, porque la verdad me da igual lo que hizo Mila, lo que hice yo lo hice por joder y hay que admitirlo, yo tengo mucha culpa en esta funa ya que fui el que dije todo eso, y bueno Nata, no creo que no tiene tanta piedad, pero la verdad si me pase, soy un pendejo, bueno esto es muy problemático ya que casi se pone a llorar Mila, que la verdad después de haber escuchado eso quiero pegarle tremendo tiro a Mila pero bueno, mis amigos que se calmaron con la funa cuando les dije que fue demasiado lejos, y Mila si estás viendo esto, mi amiga que te comento se que fue muy grosera contigo, pero hay un motivo por esto, es que yo le dije que se suscribiera a tu canal y pues claro sintió impotencia verte que cuando estaba suscrita a ti, permíteme un segundo, bueno si estaba suscrita porque se desuscribió y listo ya, en fin le dio impotencia que me habías hecho eso de lo de el ángel que bueno la verdad es que no le había contado a mi amiga lo de los otros sipeos que me habías hecho. ¡Suscríbete al canal!